¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de video, ojo con el spawn pick, dame un segundo No vaya a ser, estamos con Sinch, amigos y amigas, se llamaba Sinch el personaje este, yo creo que sí, ¿no? Bueno, la cosa es que estamos con este operador que literalmente llevo que jugar con él a lo mejor muchos meses, ¿no? Así que pues nada, vamos a ver qué tal y vamos a ver cómo nos va A ver cómo está esto, está todo electrificado pero no hay nadie, eso es lo importante Y eso es lo que tengo que saber, hay que llevar cuidado porque ahora me pueden matar Vale, perfecto, vamos a dronear esto y vamos a ver si nos podemos meter Porque a lo mejor nos podemos meter Ojo Increíble, es malo Orange, ¿eh? Pero es maravilloso, tío ¿Cómo estás, eh? Último miembro de los enemigos vivo ¡Vamos! Es increíble lo mal que se utilizara este personaje, ¿eh? La madre que me parió todo Qué puta locura, ¿eh? Pero bueno, por lo menos nos valió para que el tío piquease, no sé por qué Y no lo podemos cargar, así que está de puta madre, la verdad Bueno, muy bien, muy bien, muy bien A ver, se llama Sinch, ¿no? ¿Esto es el operador? Sí, efectivamente Este personaje tenía hierba ¡Uy! Tiene la 417 Cuidado, chicas, ¿eh? Cuidado Porque no es mala arma esta, ¿eh? De hecho nos la podríamos poner bastante Incluso me apetece jugar con arma semi-automática, la verdad Me apetece, tío Me apetece, vamos a pillarnosla, aunque sea una rondita, ¿vale? Aunque sea una rondita, nos la pillamos También tenemos Gones 6, así que cuidado Y vamos a ver qué tal De momento de primera ronda, muy bien De momento de primera ronda, muy bien, la verdad Completamente Sinch Operador olvidado, se podría decir, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, la verdad Operador bastante olvidado Operador bastante de mierda Uno de los peores operadores, yo creo que del año 7 Sin ninguna duda, la verdad Sin ninguna duda Pero, bueno, veremos a ver La verdad, veremos a ver Por cierto, que queda poco para que termine ya esta temporada Uno de este año 8 Veremos a ver qué pasa con esta temporada 2 De este año 8 Que creo que era el día 14 de mayo Cuando tenemos la revelación de la temporada Así que cuidado con eso, gente Seguirme en todas mis redes sociales Porque se vienen cosas, ¿eh? Sobre todo en Instagram Vamos ahí en Instagram, todo el mundo, ¿eh? Vamos ahí, vamos ahí Venga, va, ojo porque tienen Warden Me rompe el drone Warden recargando, bueno Me la he roto con la única bala que tenía en la roca ¿Para qué? Qué barbaridad Ese tío es mi padre, literalmente Vale Vamos allá, pues voy a ir con mi equipo, ¿eh? Vamos a pusear Vamos a pusear la misma zona Principalmente porque tengo de pusear Y no quiero morir solo, la verdad No me apetece Y no quiero ser una carga para mi equipo, ¿no? Bueno, a mí me han puesto un castle Maravilloso Eso nos viene bien, de hecho Hay que llevar cuidado aquí, ¿eh? A ver que no está esto Django Vale ¿Dónde está esa? A ver No creo que baja, ¿no? No, no creo Vamos, sí que baja, ¿eh? ¿Mala? Cambio el campo de batalla A ver ¿eh? ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los pillamos! ¡Vamos a pillarnos! ¡Vamos a cambiarnos un poco lo que es la skin! ¡Vamos a cambiar un poco todo! La verdad, la madre que me parió Porque no me gusta el rollo este, el flow que llevamos La verdad, no me apetece, sinceramente Oye, muy buena play, la verdad Muy buena play Nos hemos hecho un 2 para 4, creo Un 2 para 3 Muy buena, muy buena Me ha encantado, me ha encantado, la verdad No son muy listos los de la otra equipa, pero Bueno, por lo menos yo que sé, la verdad Mejor para nosotros, ¿eh? Que sean imbéciles No está mal La verdad Oye, me sorprendió que hubiese Que estuviese el castle de ahí ¿Qué coño hacía el castle de ahí? Yo digo, vale A esta tía la pilló por la espalda, ¿sabes? Lo ha hecho muy bien, la as O sea, mientras distrae a este tío Yo cojo, le pillo la espalda Lo matamos y nos quedamos 2 para 1, ¿sabes? Y ahí ya jugamos un poco más chill Pero, entiéndeme, ¿sabes? O sea, me ha sorprendido que hayan 2 personas ahí, la verdad Pero bueno Ojo Tienen un puto guarda Tienen un puto guarda Vale Vamos a ver qué tal, la verdad Vamos a enseñar un juego del spam pick aquí Nada ¡Qué arma! Más de puta mierda es esta, ¿eh? Yo me pensaba que era mejor arma, tío En su día, pero qué arma Más de puta mierda O sea, es nefasta, cabrón No me gusta nada, ¿eh? Es un arma bastante de mierda La verdad No te voy a mentir Vale ¿Cómo está esto? Lo que pasa es que tengo otra vez defuser Y eso no me gustan pelos, ¿sabes? No sé por qué tengo yo defuser, la verdad O sea, yo sé ahora que quiero pusear esto ¿No puedo o cómo? Voy a pusear con él, ¿eh? Tengo que defuser Tengo dos manos Tengo dos manos Tengo dos manos Tengo dos manos Cuando salgo, creo que Morgana ¿Malo ? ¿Me ha venido ? Ya Galgo Analgo ¿Malo ¡No! Es un... Es un... Hostia, y el puto es... ¡Oh! Ah, lo han matado Increíble Lo han pillado el palo Lo han matado a los dos ¡Ja! ¿Dónde está el otro? ¿El guardia dónde coño está? Ah, está en roja ¡Qué pena, tú! O sea, yo me iba a cargar al smoke Y lo del puto este, tío Ha sido un poco raro, ¿no? Oye, qué parte más rara esta, ¿no? Pero bueno, está saliendo Lo importante, la verdad No sé ¿Qué cojones, tú? Hostia, puta, tío Buena, buena, buena Me gusta Vale Eh, bueno, pues defensa Vamos a pillarnos algo para fragar Y para cerrar la partida rápido Vamos a pillarnos una Libby Me apetece La verdad Vamos a pillarnos una Libby Me apetece, la verdad Y vamos a ver qué tal Una Libby Mira, Reflex, tú ¡Dios! Qué barbaridad va a ser esto, bro Una puta Reflex En la puta Libby, tú ¡Dios! Es que me motiva que flipase este arma Con 4-3 que voy Con mira Bueno, bueno, bueno Es que este arma Este arma es una auténtica barbaridad Este arma es una auténtica barbaridad Este arma está muy bien Este arma Es una puta locura No sé si le hice vídeo en su día Que dije que le iba a hacer Eh, no sé Al final lo que hice Pero Joder Es una locura Me lo paso muy bien Cuando juego con este arma Que es muy de vez en cuando Porque a Libby es un personaje Que utilizo poco Eh, me lo paso muy bien, tío Es una gozada La verdad Vale, vamos a ponernos esto por aquí Vamos a poner esto por acá Vamos a ver Este drone que viene Vale Esto no se puede poner aquí Vamos a ver Vamos a ver El otro drone que viene Pues no El otro drone Se ha quedado por aquí abajo ¿Dónde? Buena pregunta Vale Vamos a pillarnos ¿Dónde colocamos los hologramas? No sé dónde colocar los hologramas La verdad Quedan 10 segundos No sé Me lo voy a quedar Yo creo que la mano Vale Y el otro pues yo que sé Lo uso para baitear o algo Que coño O sea Ahí lo tenéis Bueno Están viniendo por chimenea Ojo porque también tengo un sledge Están pulsando por atrás algunos ¿Por? Bueno, tenemos el lago de atrás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo lista Ya Ya Se echan Está fuera, es la Kale Es la puta Kale droneando ¿Sabes? Hostia puta Esta gente no es muy espabilada, pero bueno Muy buena partida, chavales, espero que os haya gustado el vídeo La verdad, un like, una suscripción se agradece Hemos jugado un poquito ahí con change Un poquito rarito todo esto, la verdad Así que bastante, bastante Gente, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece, seguidme en todas mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Chao, chao